sé que estás buscando algo a cada paso nuestro instinto busca tesoros aventuras placer relax emoción enamorarte y si hay un lugar con todos esos tesoros te atreves a buscarlo un lugar donde puedes estar en dos hemisferios al mismo tiempo un lugar con el punto más cercano al espacio exterior con islas encantadas donde se formuló la teoría de la evolución donde puedes nadar entre tiburones y caminar junto a tortugas gigantes rodeado de volcanes y que su belleza nos impresiona en cada despertar un lugar con un mágico valle donde misteriosamente habita la mayor cantidad de personas que superan los 100 años un lugar con las rosas más bellas el cacao más rico y con la mayor biodiversidad un lugar en el centro del mundo todo esto lo encontré en ecuador y tú te atreves a encontrarlo